Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Minecraft Dungeons para continuar por aquí con nuestra pequeña aventura serie finalización de cosa Vamos a ver, nos faltan ahora mismo por hacerlo las minas de Redstone y teníamos luego después también el templo, ¿vale? Para poder ir a las dos pantallas finales que haciendo las minas de Redstone se desbloquea digamos otro de los caminos principales y haciendo las minas de Redstone y el templo se desbloquearía luego después el último de los destinos que aparecen, ¿vale? Que son básicamente pues estos que vemos aquí, tenemos las minas de Redstone, templo del desierto y nos quedarían estos dos que están bloqueados y tendríamos por aquí, bueno, pues una misión diaria que me imagino que saldrá luego después al cuarto día En principio de lo que es el mundo principal sería esto porque los reinos isleños, creo que es un DLC que son la cumbre de los aullidos y la jungla despierta, las profundidades ocultas y invierno espeluznante Estas cuatro son DLCs, aparece únicamente el reto de Gales este y las otras dimensiones que sería el inframundo y el vacío resonante que son más DLCs, eso a fin de cuentas, pues bueno, vamos a ver estos nivelitos, que es lo que nos desbloquean porque a lo mejor aparece algún nivel más por aquí, pero en principio eso es lo que nos quedaría de lo que es la misión principal Me está gustando mucho el juego porque me está gustando, pero sí que es cierto que me da un poquito de rabia Un poquito, por no decir un muchito, un bastante Vale, por la descripción que han dado tiene pinta de ser un golem Vamos a verlo, pero tiene pinta de que va a haber boss en este nivel, así que con cuidado Bueno, como os decía, básicamente me da un poquito de rabia el tema ese de que digamos prácticamente todo el contenido del juego Y digo, cuando digo prácticamente todo el contenido del juego me refiero a que evidentemente Minecraft Si nosotros pensamos en Minecraft como juego, vamos a ponernos un poquito por aquí, pues acaso viene la vagoneta esa Porque tiene pinta de que la vagoneta se carga cosas A ver, a ver si lo golpea A ver que lo ha matado Efectivamente, hace pupa la vagoneta, eh, cuidado con ello Me lo he imaginado cuando lo he visto por ahí porque tiene pinta de ser para eso Entonces, como os decía, básicamente me da un poco de rabia el tema de que si tú juegas al juego base, al juego en vanilla, etc, etc Te vas a encontrar con que lo que es el mundo en general, pues tienes la parte oceánica, tienes el nether, tienes el end ¿Vale? Hay como muchas zonas diferentes Entonces, que dentro de este juego base no puedas recorrer, aunque sea mínimamente, toda esa parte Me da un poquito de rabia, ¿vale? Porque me gustaría evidentemente que lo pudiéramos ver todo y no que de pronto sea un DLC No he mirado nada de los DLCs A lo mejor resulta que es solamente un DLC y te da acceso a todo ese contenido Y es la leche, si lo hubieran hecho así Pero me da la sensación de que va a haber varios No sé por qué, es un poco una opinión personal Pero creo que va a ir por ahí, va a ir del palo, ¿vale? Uf, madre mía, que rápidos somos Vale Me he librado de morir Pero de pura chile Entonces, como os decía, no sé cómo va a ser eso Vamos a verlo Uf, estas dagas son mejores que las otras, eh Y tienen vampirismo también Pero no tengo la sinergia esta Es lo único, que no tienen la sinergia Tienen solamente estos encantamentos de aquí, que está bien Pero solamente voy a tener el de sanguijuela Entonces, le voy a ganar solamente un punto más de daño cuerpo a cuerpo Y voy a perder la sinergia Así que me quedo con las que tengo Como os decía, no lo sé exactamente cómo funciona el tema de esos DLCs Pero sí que me hubiera gustado que dentro de lo que es el juego base Podríamos ver más cosas No pasa nada porque evidentemente, pues, yo qué sé En un momento dado Si veo que tiene un buen seguimiento de la serie, etcétera, etcétera Pues me plantearía el traer todo lo que sería ese DLC, etcétera, etcétera No me importaría nada en absoluto Porque ya os digo que a mí el juego particularmente me está gustando mucho ¡Uh! ¡Un spawner! Es la primera vez que veo uno de estos Vale Me ha pillado el carrito de los helados Vale, otro spawner aquí Vale, perfecto Zombie encantado Astro de fuego, regeneración Ok Ok Vale, voy a recorrer un poquito Aunque sea mínimamente Porque me gustaría encontrar el nivel oculto Evidentemente A ver Digo, cuando hay un campamento de esos suele haber por aquí un Un cofre de suministros Vale, tenemos que rescatar a los llanos por aquí Ok Toma por saco Que no tengo que perder tiempo Confesado Vamos a ponerlo por aquí Perfecto Y ya os digo Particularmente lo que es el Lo que es el tema Digamos, de cómo han hecho el hack and slasher Cómo han reconvertido, digamos, Minecraft A este género Me parece espectacular O sea, me está encantando en ese sentido Pero sí que excepto que Quedan tres pantallas Y me da la sensación De que vamos a terminar ya mismo Y eso sí que me da un poquito Como que me deja un poco frío Vale, o sea, me parece que tiene poco contenido Lo que es el juego principal Aunque se puede rejugar, etcétera Vale, todo ese Digamos que toda esa parte la tengo clara Pero me parece que aún así Se queda un poquito escaso Me da un poco esa sensación No lo sé Quizás esté hablando un poco Antes de tiempo Porque evidentemente Habrá que ver Habrá que ver más adelante Qué es lo que nos trae El resto del juego Esta me la he comido Porque era imposible salir de ahí Sin llevarme Sin llevarme daño Bueno, voy a pegar una de estas Y es parte que te vas a llevar Aquí está Está muerda, amigo Vale Creepers Revienten Estúpelo Así que ya lo veremos A ver El tema de ese De si realmente Se queda Se queda corto Como me está dando Un poco la sensación O si luego Pues en realidad Resulta que hay un montón Noce de niveles y tal Pero en principio Me da un poco esa sensación Las arañas estas En el juego normal Desde que tuve que hacer La trampa de arañas aquella Que no funcionaba Que no sé si os acordáis De aquello Aquellos episodios mágicos En los que estuve intentando Hacer una trampa de arañas Y resulta que Ya no funcionaba La forma de sofocamiento Sino que te las expulsaba Me lo pasé muy bien Con esas arañas Vosotros más Pero me gustaría No volver a repetir La experiencia Pero ya os digo He estado viendo Como muchos mundos Diferentes Porque tenemos Todo lo de la parte De hielo Toda la parte De evidentemente Lo que sería Ese Ese mundo subacuático El nether El en Vale Se quedan como muchas cosas Del juego Que se quedan por ver Teniendo en cuenta Que en minecraft Todo eso Te lo ofrecen El juego base Pues lo mínimo Hubiera sido Que a lo mejor Hubiera Almoj No te digo yo a ti Algo así como muy ligero Un nivel O como mucho Cosas así De cada uno de ellos Pero que hubieras podido Ver algo Al menos No que tengas Que pillar un dlc Para poder ver Ese contenido Que ya os digo Que a lo mejor Estoy hablando de más Porque luego Después de pronto Cuando termine esto De pronto Se abre Esa parte de contenido No lo sé Pero de momento Me da un poco La sensación De que no va a ser así Y si no es así Se queda un poquito Pocho Para mi gusto Bueno Pues De momento No hay ningún nivel Oculto Me gustaría encontrarlo Porque estoy casi seguro De que tiene que haber algo Normalmente Hasta ahora En todos los niveles Hemos tenido Un nivel Oculto adicional Lo cual Está muy bien Está muy bien Porque Porque bueno Por cada nivel Tienes otro más Lo cual Lo cual está guay Esto fuera Y esto Vale Vamos a matar A estos Vale Me viene bien Lo del tema Lo de la dinamita Porque como haya un boss Se la voy a tirar Todo ¿Sabéis? Así que Ahora lo estudiaremos Eso Vamos a coger Una ballesta rápida Las ballestas La verdad Que las que he visto Tampoco es que me hayan vuelto loco Vamos a cargarnos A este también Perfecto De por aquí No hay nada Que haya que recoger Por allí Tiene que haber Otro aldeano Que sería el último Ya ¿Puedo coger otra más? No Tres como máximo Me parece lógico Sal de la mina Pues realmente A nivel de recorrido Creo que la hemos Ay Voy a coger la otra Se ha caído La La El TNT Porque al quitar el mapa Como le he dado al Al segundo botón He lanzado automáticamente El TNT Como os digo Vamos Vamos a ver Si aparece por aquí Algo de Dios Vale Ya está Lo quería reservar Para el boss Pero No me parece Mala opción El utilizarlo aquí La verdad Porque aunque ahora Nos vamos a regenerar Porque ya digo Que con todo lo que hay Por aquí Nos vamos a regenerar Seguro Pero No me importa En un momento dado Quitar un poco Los pulls Para ir un poquito Más rápido Porque Sigo un poco Con la teoría De lo que os dije El otro día Aunque Si que me estoy entreteniendo En dar un poco más de vuelta Pero que realmente No es que No es que Esté dando vuelta O sea que Es el camino Que me están marcando Es bastante lineal En ese sentido Este nivel Vamos a explotar eso Porque si no Me enganchan Y no me apetecían En absoluto Es bastante lineal O sea que En líneas generales Este nivel Bien O sea no No ha habido mucho problema Vale Otro spawner aquí De hecho Dos spawners Uf Rápido eso Son muy rápidas Las ¿Veis? Es que es muy lineal El... Ey ¿Qué haces? Es muy lineal Con lo que No creo que me haya dejado Nada Sinceramente Se me ha quedado en medio El slime Y no le podía pegar Al otro Fuera Sin complicaciones Cero complicarnos La existencia Explotamos Lo que haga falta Vamos a cargarnos Aquí un poco Y ya Podemos continuar Con estos Tengo bastantes flechas O sea que No pasa nada Por de vez en cuando Utilizarlas Que si que es cierto Que al principio Las utilizaba Como mucho más alegremente Y Ya desde que Empecé con el tema Este del vampirismo Y tal Las utilizo muy poco Pero porque Regenero mucho Cada vez que estoy golpeando Y casi que me Trae cuenta Como es normal Vale Esto está Me gustaría saber Si por aquí Se quedan Se queda algo oculto Porque hay muchas veces Que te marcan por ahí Como caminos Y tal Y bueno Esto huele a vos Que lo flipas Madre Que olorcito Más rico A vos Ahí lo tienes Un golem de resto Vale Madre mía Heraldo Cuidado Que aparte Me he quemado Vale ¿Qué ha sido eso? Se ha abierto por ahí Como un camino ¿Verdad? A ver si puedo curarme Porque puedo salir Por ahí En principio Vale Vamos a curarnos Aquí si podemos Vale Vale Perfecto Ya está Y voy a volver A por el golem Vaya que sí Voy a volver Adiós Que me quemo No sé si le estoy dando Me voy a morir Vale No pasa nada No pasa nada Porque al final El objetivo Yo creo que es Matar al golem este Así que No hay problema Ahí estamos Perfecto Poción de sombra Y una armadura De lobo Eso es todo ¿En serio? ¿Me acabo de partir La cara contra el bicho este Para esa mierda? Vale Pensaba sinceramente Que me iba a dar Una recompensa mayor Tipo Tipo cuando Cuando el caldero Y todo eso Que como que fue Un poquito más llamativo Vale Construido sobre arena Grabado mi piedra Me han dado un Logrete por completar Las minas de reston Y el cañón de los cactus Vale Pues vamos al otro templo Porque vamos bastante bien Hemos dedicado 15 minutillos A esto Me ha dado un poco de rabia Lo del tema de morir ahí Porque Había lava Y todo eso Pero Pero no era tampoco Un boss excesivamente complicado El caldero fue Pero tela De difícil en comparación Tela ¿Qué es esto? Tomo los hechiceros Lance encantamientos aleatorios Sobre dos aliados Como máximo Para ayudarles De maneras inesperadas No me interesa mucho La verdad Prefiero lo que llevo Vale Entonces Esto lo tendríamos ya La mina de reston Y ahora tocaría El templo del desierto Vamos a intentar Hacer el templete este Y a ver que ocurre Vale Hay más enemigos nuevos Ahora hay esqueletos Con escudo Bastante interesante El necromancer Usa una espada enganchante Que mantiene el poder Para sumenar Los muertos Tenemos que destruirlo Antes de que el arco Iliger Puede aclararlo En sus pequeñas Vidas Eso Probablemente Sería la pena De nosotros Ok O sea Tiene pinta De que haya un boss También aquí Esto no se puede recoger El oro aquí No importa Importan las esmeraldas El oro es mierda Por lo que parece Es un poco el mensaje Que nos está dando En ese sentido Minecraft Porque Vamos Yo me encuentro Ese oro Y me estoy tirando De cabeza por él Vale Hay que romperles El escudo ese Oye Atacan desde bastante Lejitos Ahora son mierda Atacan Eso sí Hay que tener un poquito De cuidado Porque ellos sí Atacan desde bastante distancia Vale Están muertos Lo has intentado Y fallaste Ha fallado Miserablemente Vale Esto no se puede abrir Este se va a morir Este también se va a morir Vale No aguanta una mierda El bicho ese Así que Bastante bien Tengo que intentar Utilizar un poquito más El tema de lo de la Pluma Que en la otra partida Lo utilizamos bastante Y en esta La verdad Lo he utilizado Muy poco Lo he utilizado Prácticamente Contra el boss Y poco más Y dado que tenemos La sinergia De artefactos Que hacen un 40% más Pues nos tenemos Que intentar aprovechar Un poquito de ello En cuanto Suba de nivel Lo siguiente Que vamos a hacer También Evidentemente Va a ser Va a ser Tirarle A degüello A Al tema de subir Esa sinergia De artefactos Al nivel máximo Vale Toten de protección Esto que hacen Este toten Tiene poderes místicos Que protegen De los proyectiles A los que lo rodean Uh Pues esto Para hacer el caldero En dificultad alta Ojo eh Que puede estar muy bien De momento Me sigue gustando más esto Pero Pero está guapo Vale Y esto Es peor que lo que llevo Cuchillo de alma 80 de cuerpo a cuerpo Más una recogida De almas Vamos a probarlo Un momentito Simplemente por gusto De ver como funciona Esa arma a dos manos Osea que tiene una pinta De lenta Que lo flipas Pero Pero quizás esté bien A ver Es lentísima eh En comparación Con lo otro Que ya me he acostumbrado A la velocidad de saltas Ey ey Un segundo No Estos quietos Hombre Que estoy mirando el inventario Ahí Me quedo Evidentemente Con lo que llevo Es que atacar Rápido Aquí Es Es gloria Osea Es cebarte A pegarle a todo Pero Pero Fasan de Fibrius Vale Por aquí parece que hay más Cosica Tampoco quiero recorrer Mucho Vale Osea Vamos a ir a lo que vamos Lo que os comenté el otro día Luego después ya me encargo yo De rejugar los niveles Si se me queda algo por recoger De algún nivel oculto Lo que sea Ya lo descubro yo Y luego después Cuando Cuando Vaya a grabar vídeo Pues os lo enseño Y simplemente Pues nos vamos a ese nivel Y ya está Madre mía Pues no Pues no acabamos de hacer huesitos Para el caldo Madre mía Entre esos dos ataques Fino, fino Toma Hasta luego Y cuando queráis Venís a por más Uf Enderman Me han dejado Un porco spin Ven aquí Era común Pensaba yo que iba a ser Algo un poquito mejor Pero no Probablemente Me esté dejando algo Probablemente No Ay mira Secretos encontrados Cero de dos Cofres abiertos Dos de tres Eso no lo había visto Hasta ahora Fijaos que A ver Evidentemente Como juego En plan Rápido Y tal Hay muchas cosas Que ni te paras A mirarlas Ni a leerlas Me gustaría Evidentemente Cuando hago Algún gameplay Y todo eso El ser un poquito Más Digamos Más cuidadoso Y no tanto De ir a de huello ¿Vale? Porque Porque si que me gustaría Conseguir ese equilibrio De no perder mucho tiempo Que si leyendo Que si Farmeando Que si no se que Pero Pero si que Es cierto que Es un poquito Complicado Hallar ese equilibrio Bueno Aquí está la llave Así que Vamos a intentar Limpiar todo esto Porque tendremos que regresar Y habrá enemigos Casi al 100% De seguridad Vale No me mejora El arco tampoco Venga Vente conmigo Vale Estoy jugando un poquito Con el timing Ese Para que lo reviente Y ya pasar nosotros Cuando no haya problema Porque esto Si no Me va a golpear 100% Y no me apetece Prefiero llegar hasta la puerta Y ya está Uff Cérrate Vale He visto el timing Hay un montonazo De trampas Vale Esto será para encontrar Nivel secreto Casi seguro Así que nos vamos a meter Porque los niveles secretos Si que me gustaría Si puedo sacarlos En la misma partida Pues bastante contento En ese sentido Que los encontremos Directamente Pues estando en vídeo Y no que los encuentre Luego después yo Rejugando el nivel Eso si que me gustaría Pero bueno Pues ya sabéis Hasta donde se pueda Vale Esto Vamos a hacer una cosita Antes de continuar Que es esto 80% de daño adicional Con la sinergia De atributo Esta Os podéis hacer Una idea De lo que vamos A reventar Ahora con eso Vale Esto Hay que activarlo ¿Verdad? ¿Se abre algo por aquí? No se abre por aquí ¿No? Me imagino que habría Activado algo En algún sitio Un puente O alguna cosa Por el estilo Que me imagino Estará por aquí Y ahora simplemente Pues tendremos que atravesar Efectivamente Parece que este es el puente Te vamos a morir No me hagas mucho caso Pero me parece que Esto es cierto Vale A lo mejor Esto pertenece A la misión principal Y me estoy yo Me estoy haciendo yo Un Una composición De lugar Un poco Falsa Creo que no Que realmente Será por aquí Vaya ¿Qué ha pasado? Me falta el otro Alar ahí Esos bichos No los había visto nunca No sé si Es un nuevo tipo De mob O O pertenece Míralo Ahí está Ahí está Vamos a ver Si hay que abrir Algo por este lado O si es simplemente Saltando Que puede ser Que sea simplemente Cuestión de saltar Hombre Me imagino Que si estamos Abriendo por aquí Estos beacon Y tal Será porque Porque hay que hacer Algo con ellos Para que Se pueda acceder Efectivamente Efectivamente Vale Perfecto Oye Pues mira Me alegro mucho Porque hemos sacado La nueva ubicación Directamente en vídeo Así que bastante guay Así tenemos ese template Para poder hacerlo En el En el siguiente Por dios Que me quedo enganchado En En los escalones Estoy un poco Hacia este lado No hay nada Vámonos Por aquí Vaya Que se viene a salar Todo lo que yo es Encima Huele A vos Y no 80% De daño Con los artefactos O sea Muy bien De cabeza De cabeza Esa ni la he visto Venir No sabía Que había Una trampa O sea No me ha pillado Porque no ha querido Vamos a crear Por aquí Hay un enderman Por aquí Si Ya lo estoy viendo Quiero liberarme Y no puedo Ahí Ahí Ya está Están muertos Antes de empezar Perfecto Fíjate que los enderman No es algo A lo que le tenga Precisamente yo Cariño Porque evidentemente Son súper molestos Y en el juego base Siempre me han dado Un poquito De Juju De siempre No sé por qué Es un mob Que no me agrada Nada en absoluto Enfrentamiento Ok Enfrentamiento Nuevo evento Combate en arena Vale Se van a empezar A salir por aquí Bichos Vale Todo lo que nos venga Por la derecha Tienen ahí Una trampita Con lo que Probablemente Como acaba de pasar Reciban daño Así que Perfecto Vamos a mirar por aquí Si se ha quedado algo Es que se han quedado Por ahí esos Venga A ver si Os morí con esos No, ¿verdad? ¿Se han quedado aquí Pillaos? Son tontísimos, eh Vale Gracias por participar Podemos seguir Venga Son mistros Nos vamos a encontrar Ya mismo con el nigromante Me da a mí Bueno A ese le he pegado yo Pero Me lo he llevado De recuerdo Vale Ahora sí que me ha enganchado La trampa Venga Hasta luego Me han echado Para atrás Qué molestos Son los invocadores Normalmente Porque se van Hacia atrás La mayoría de veces Y resultan Incomodísimos No sé si es por aquí Esto es casi Que sale rentable Cargártelos Con el arco Más que otra cosa Además se ha empujado Hacia atrás Ha estado feo Muerto Limpiemos Hay bastantes trampas Lo bueno es que A ver No es que sean No es que sean De quitar muchísimo de vida Ni mucho menos Pero son molestas Esa facultad Sí que hay que Hay que otorgársela Me voy a juntar aquí Con demasiada peña Me da miedo Vale Vamos a ver si nos podemos Quitar un poquito De en medio Ahí Déjame que me quite Porque Estos pequeñines Dejan un rastro de fuego En el suelo Y el rastro de fuego Ese me está Reventando No pasa nada Porque el enderman Yo creo que me va Me va a curar Me va a curar bastante Y si no Vamos a tirarnos esto Y ya está Sin problema Easy peasy Venga Ahí les dejamos Esos regalos Dejar de invocar cosas Por favor Ese muerto Que si no Los fantasmicos Esos es que son Son francamente molestos Porque te dejan El fuego Eso en el suelo Y el fuego Es básicamente Lo que te devora O como brilla Recoge un total De 5000 esmeraldas Me han dado Otro logrete Tiene muchos logros El juego Son 70 y tantos Creo Limpiamos esto Y Nada por aquí Nos podemos ir Tranquilamente Llevo pocas almas Para lo que es La parte final O sea que Vamos a intentar Coger por aquí Unas pocas Si no me quedo Encerrado Por la mierda De las arañas Otra fuera Y vamos a intentar Reservar Un poquito Todo el tema ese En el sentido De no gastar Ahora mismo Todas las Todas las almas Porque evidentemente Aquí dentro Lo que te apetece Es tirarte Y Y no tener cabeza O sea Reventar todo Pero bueno Que lo puedes hacer Así poco a poco Y conseguimos el objetivo Exactamente igual Así que No hay problema Me han dejado de nuevo Como un porco spin Venga Fuera Fuera Y vamos a limpiar ya Esto de aquí Por si encontramos Algún cofrecito O alguna cosa Que realmente Ya os digo El tema de cofres Aquí Aunque está bien Por tema de equipamiento Y todo eso Casi que te trae Más cuenta Hacerlo en un nivel Que vayas a revisitarlo O lo que sea Que no hacerlo de entrada Por cierto La armadura esta Que salió antes Que tal está Más 122 De salud Más 25% De velocidad De ataque Cuerpo a cuerpo Adiós Es que puede estar Muy bien Y más velocidad De movimiento Es que puede estar Muy bien Y reducción Del enfriamiento De rodar Para poder hacer La otra habilidad Uf Es que más velocidad De ataque Es más robo De vida Coge el bastón Vale Bueno Inesperado Completamente Un nigromante Derrota El sin nombre Vale Cuidado con esto Porque pegan bastante Creo que va a ser Casi rentable Vale Le he pegado Una buena paliza Claro que también Me ha pegado Pero Pero creo que ha sido Una buena opción Esto que acabamos De hacer Los esqueletos A distancia Es que ni me complico Porque es que En cuanto me acerco Como tienen Bastante Rango Me pegan Bastante Vale Cuidado ahora Necesito terminar De regenerar Y va a pegar El mega ataque ¿Verdad? Vale Ya está Nos recuperamos Vale Nos retiramos No me puedo tirar En cuerpo a cuerpo Prácticamente Porque Como me enganche Me hace polvo Vale Cuidado con esto Vale Vienen todos Para acá Vale Regeneramos Vámonos rápido Venga Que te la vas a llevar Pero Puestísimo Perfecto No, no Pero 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 ¿Esto qué es? Pero ¿Y este buca? ¿Qué? Vale No pasa nada Porque está muerto Ya O sea Él quizá Todavía no lo sepa Pero Pero nosotros Sí Bueno A ver Vamos a intentar Hacerlo bien Vale Que le queda Muy poca vida Y no hace falta Hacer el imbécil Vamos a encargarnos Primero De todo lo que hay A su alrededor O por lo menos De visualizarlo Vale A pastar amigo Uff Que buena pinta Tiene el bastón este Uff Que buena pinta Tiene el bastón este Uff La aguja esta Que buena pinta tiene Genera nubes Tóxicas Uff Perdemos el tema Del vampirismo Pero es que Está guapísima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Madre mía El ataquito Básicamente Yo creo que Te dejan este arma Para que digas Está guapo Pero casi que Me dan ganas De guardarme Vamos a recuperar Un poquito Que se me ha ido Un poco la flapa Vale Es que me he tirado Ahí A degüello Y no tengo Ahora mismo Vampirismo Que es por lo que Se me ha ido Un poco la flapa Que parece Que se me ha olvidado Que Que ya no estamos Tan Tan de aguante Sino que ahora mismo Tenemos que jugarlo Un poquito Con calma Porque si no Pasa eso Que nos podemos Encontrar con que Me revienten Pero vamos Creo que hemos terminado Perfecto Me gusta bastante Para momentos puntuales A lo mejor Para hacer una Revisitar a un nivel Y poder hacerlo rápido Puede estar bien Porque pega bastante Pero la combinación Del vampirismo Junto con el tema La sinergia Creo que sigue siendo Bastante mejor Así que Voy a continuar Con la otra Pero vamos Muy bien Nos ha matado Dos veces Por hacer el cabra Porque lo tenía Ya ganado Pero bueno No pasa nada Porque en cierto modo Ya estaba hecho Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Hemos hecho ya Dos nivelillos Y vamos a ver Un momento Porque nos ha salido La forja ardiente Que es uno de los destinos Que teníamos pendientes Ahora tenemos que Completar la forja ardiente Para poder Desbloquear Este destino Y no sé si por aquí Nos saldrá algo más O que ocurrirá Y la otra parte Que tampoco tengo yo Muy claro Es si en un momento dado Tendremos que luchar Contra el archimago En este nivel Contra el maldeano Ese malísimo O bien Será el final De los DLCs Porque al tener Continuación el juego En DLCs Me da un poco la sensación De que esto no va a acabar aquí Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao chao